Esta nota, Berito, ¿tú qué piensas de la nota? Bueno, de hecho, esta es una propuesta de ley que se dio hace algunos meses y que la estaban tratando en la asamblea, pero ya se la aprobó ayer y precisamente da la oportunidad a que los padres se pongan de acuerdo, lleguen a un consenso y digan, bueno, yo quiero que el apellido mío, el de la madre, sea el primero y, bueno, luego el tuyo. Pero yo no quiero que los papás vayan a querer. Porque vivimos en una sociedad muy machista en ese sentido. Así es, todavía mucho. Total, entonces hay que ver si los caballeros aceptan esta propuesta, hay muchos que sí y hay otros que no. Así que, de todas formas, la ley ya está abierta a esta posibilidad. Bueno, en Brasil es así. Claro, en Brasil sí. En Brasil siempre ha sido así, o sea, yo tenía un amigo brasilero y él me dijo que él tiene el apellido de su mamá. Claro. Pero en todo caso, vamos a ver esta nota que nos va a despejar cualquier tipo de duda y si usted, pues, está embarazada o que va a tener un hijo... Ya comienza a conversarlo con su esposo. Es decir, como tus hijos podrían ser en vez del apellido del padre llevar primero Márquez de la Plata. Mis hijos podrían ser Márquez de la Plata. Yo no sé si ellos se pueden cambiar el apellido. Cuando son adultos, creo que si ellos se posan, pero no estoy tan segura. Sí, pero no, pero no. Ellos tienen el apellido de su papá y que lo llevan con mucho orgullo, al igual que yo llevo el mío, ¿no? Que es de mi papá. Yo también, claro. Y es que, claro, también hemos estado acostumbrados a ese tipo de proceso. Cuando inscriben a tu hijo, pues, tú pones el nombre del padre primero y luego el de la madre. Pero ahora los nuevos chicos tienen otra posibilidad. Sí, pero tú sabes que cuando yo era chiquita quería usar el apellido de mi mamá. ¿Sabes por qué? Porque era muy largo. Era Márquez de la Plata. A mí Márquez de la Plata me transmite, no sé, como sofisticado. Márquez, no, como realeza, pero de plata ñañita, mira, ve, ve, ve. Oye, pero yo soy Márquez, pero no soy de la Plata. Yo soy, mi segundo apellido es Márquez. ¡Ay, yo no sabía! Yo soy Coronel Márquez, pero de la Plata, en serio, no hay de la Plata. Bueno, vamos a ver la notita, vamos a ver la notita. Según la ley, en la inscripción de nacimiento de toda persona debe constar los datos de identidad del nacido conscientes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su filiación. Primero el paterno y luego el materno. Sin embargo, la ley establece que el pequeño o pequeña pueden llevar el apellido materno de no ser reconocidos por el padre. En el caso de los niños, que se desconoce el padre o que de pronto el padre no quiere reconocer legalmente al niño, la ley establece que va primero el apellido materno, o sea, que van los mismos apellidos que tiene la madre. Entonces, en ese caso, el niño tendría el apellido materno, los mismos apellidos que tiene la madre. Incluso la ley también lo establece, que si de pronto ya nació el niño, ya lo registraron con el apellido del padre y de la madre, sin embargo, después quieren cambiar los apellidos o invertir el orden de los apellidos, la ley también establece que esto es procedente. Es decir, incluso después de que ya lo inscribiste, tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Inicialmente se establece un trámite administrativo en el registro civil, donde tú vas a tener que llevar los datos del niño. O sea, si es por primera vez que los vas a inscribir, los mismos datos, me parece que es la de certificado nacido vivo, y los documentos de identidad de la madre, si es que es la primera vez que va a inscribir al niño. Si es que el niño ya está inscrito, entonces allí es otro procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo ante el registro civil, explicando los motivos por los cuales quieren hacer este cambio. No existe ningún impedimento. Lo fundamental y lo que todas las autoridades están llamadas a velar es por el interés superior del niño. Y el interés superior del niño implica que el niño tenga los nombres y los apellidos. Es decir, que tiene su derecho a la identidad, su derecho al nombre. Entonces, mientras el niño tenga el nombre, las autoridades están llamadas a cumplir por esto. ¿Y cuando este niño cumple la mayoría de edad, en caso de que aparezca el padre en un futuro, se puede hacer el cambio de apellido? Una vez que es mayor de edad, si es que el niño, en este caso ya el adulto, tiene solo los apellidos de la madre y el padre está presto a reconocerlo o se hizo ya el procedimiento legal para que sea reconocido, es factible lo del cambio de apellidos. Es más, es un derecho que tiene esta persona a tener el apellido paterno. Muchas personas desconocen de esta ley. En todo caso, el registro civil se encuentra presto para dar todo tipo de información.